Pretende ser un espacio en donde nos reunamos quienes estamos interesados por revisar, por tensionar, por cuestionar y por construir juntos ideas, conceptualizaciones sobre Malvinas, la guerra, la causa, las islas. Así que en ese sentido nosotros lo pensamos como un espacio de construcción colectiva, de sentidos que están íntimamente vinculados con nuestra identidad nacional. Nuestro proyecto se centra en la construcción de una memoria social capaz de superar la memoria individual para poder entre todos entender y comprender Malvinas y con eso nosotros mismos. ¿Es abierta la cátedra? Sí, sí, por supuesto. Está en el marco de una propuesta aprobada hace muy poco por el Consejo Directivo que configura la estructura de las cátedras abiertas para la facultad. Es una nueva estructura que tiene la posibilidad de funcionar por dos años y renovarse, obviamente, con al menos una actividad por cuatrimestre. Nosotros empezamos ahora con la visita del poeta y excombatiente Gustavo Casorrosendi y tenemos pensado seguir probablemente ahora dentro de muy poquito tiempo con otro escritor referente de Malvinas, que es Carlos Gamerro. Para el segundo cuatrimestre pretendemos hacer alguna actividad vinculada con el cine, quizá presentar alguna película con sus directores y ya a partir de la apertura de la cátedra con Gustavo Casorrosendi advertimos que los estudiantes de las escuelas secundarias tenían mucho interés no solamente por el poeta, sino por el excombatiente. Así que con el presidente del Centro de Combatientes de la ciudad de Río Cuarto, el centro que se llama Operación Virgen del Rosario, ya acordamos la posibilidad de un encuentro porque es más que evidente que los chicos de la escuela están muy interesados por la poesía, pero también por el testimonio.